¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año a causa de los infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Sabías que una ambulancia tarda en llegar a nuestra casa una media de entre 10 y 12 minutos y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida. Nace con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 907 30 061 o entra en la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El cantautor Andrés Suárez suspendió su concierto el pasado viernes en Vigo al no cumplirse las medidas sanitarias. El recital estaba previsto al aire libre en la terraza del Auditorio Mar de Vigo pero tuvo que trasladarse al interior a causa de la lluvia. Una vez en la sala algunos asistentes protestaron porque no existía distancia de seguridad entre el público y acabó requiriéndose la presencia de la policía. Finalmente el músico ferrolano optó por suspender el concierto. Aseguró que siendo hijo de una sanitaria no estaba dispuesto a seguir adelante si no se daban las medidas de seguridad necesarias. Quería hacer el concierto aquí para poder hacer el concierto y no cancelarlo. Si hay una sola persona insegura, si se pide que no se cumpla las medidas o hay gente todavía fuera o con el horario no vamos a llegar, antes de poner el risco de la cárcel, soy hijo de sanitaria. Buenas noches, lo siento muchísimo. Tal como informó Hermes Televisión, la concejala de Seguridad y Organización Municipal del Concello de Vigo, Elena Espinosa, ha anunciado que se procederá a multar a quien se considera responsable de no haber respetado la limitación de aforo. Y a partir de ahora procederemos a analizar el parte de la policía y se procederá como en cualquier otra situación, proponiendo la sanción que corresponda con el exceso de aforo en una situación como la que estamos describiendo. Tenemos comunicación con Vigo, con Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión. Don Mauro, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, menuda se ha liado en Vigo con la suspensión del concierto. ¿Qué es lo que pasó y quién fue el responsable? El responsable sabemos que sabe el caballero, porque es el que antes de cada concierto coge el micrófono y hace su show. ¿Qué pasa? Que en ese día no estaba y el espectáculo se llama terraceo. Si se llama terraceo debe realizarse en una terraza, no dentro del auditorio, como se quería hacer el pasado viernes. Realmente nos encontramos ante un despropósito más del alcalde de Vigo. Hay que agradecer al cantautor, realmente, que ha sido una persona, para mí, la más honrosa de todos y el público, porque aquí lo que nos hemos encontrado es que había, según comentan, un exceso de venta de entradas. La capacidad era para 500 personas y lo que nos dicen, estamos corroborando, es que había seiscientas y pico personas de más, o sea, cien, perdón, cien y pico personas, seiscientas y eran quinientas. Entonces, nos hemos encontrado con esta situación. Hay que recordar que el Consejo de Vigo lo que hace es contratar a una empresa para que ejecute esos conciertos. O sea, el responsable no deja de ser el ayuntamiento de Vigo. Pero si el responsable es Abel Caballero, ¿cómo es posible que su propia concejala, Elena Espinosa, diga que va a sancionar al responsable? Porque no pretenderá culpar al alcalde, pretenderá que algar el mochuelo a la empresa contratada, ¿no? La exministra que tiene en su haber aquí no hablar con los sindicatos del Consejo de Vigo, incluso ya haber sido quitado de esas atribuciones, con eso se dice todo, porque, bueno, nosotros que en Hermes Revisión hemos tenido a los sindicatos del Consejo varias veces, pues la actitud que tenía chulesca, como la han descrito ellos mismos, tanto las policías como otros sindicatos, en ese aspecto. Ella lo que va es intentar escurrir el bulto. No sabemos si se va a hacer con la empresa esta que se ha contratado, pero deberían cesar ese contrato y volverlo a sacar a concurso, cosa que no va a pasar. Porque aquí hay que recordar que tras el marisquiño y que, a Dios gracias, no murió nadie, pues a ver caballeros salió de rositas y nuevamente es un decálogo más de lo que está haciendo en la ciudad. Nos vende las luces, nos vende un Belén en pleno mayo, nos vende una serie de cosas, pero después, por ejemplo, si tanto quiere el turismo y esto que trae turismo, hay que recordar que no deja señalizar el camino de Santiago, algo que es un acontecimiento de índole mundial como es el camino. Vigo es la única ciudad europea que no tiene el camino señalizado. Ha tenido que salir la delegada de la Asunta de Galicia, Marta Fernández Tapias, a hacer dos acuerdos, uno con los hosteleros y otro con los comerciantes para que se pueda señalizar en sus instalaciones. Porque no deja poner los famosos mojones que están puestos por todo el mundo. Es vergonzoso y esto del concierto es la punta del iceberg. A ver, cuando algo no me interesa, pues no es culpa mía, es culpa de otros y están escurriendo el bulto. De hecho, Abel Caballero se dedica a inaugurar bancos del LGTBI con el sábado, pero no dar la cara, solo mandar un audio de la ministra. Elena Espinosa, como bien ha recordado, fue ministra primero de Agricultura, luego de Medio Ambiente, en el gobierno de Zapatero. Luego se retiró de la política, pero fue el propio Abel Caballero quien la rescató para incorporarla en sus listas en el 2019. Entendemos, por tanto, que es una apuesta personal del propio Abel Caballero, que Elena Espinosa, la exministra, esté allí en el Consejo, ¿no? Por supuesto, pero te recuerdo que hace una semana solo le quitó las atribuciones de personal pasándosela a otra concejala, que bueno, que tiene un currículum que mejor no entrar ahí, y que el otro día prohibió una asamblea de trabajadores. Los trabajadores se han puesto ya en manos de denunciar este tema. O sea, hay que darse cuenta que lo que está pasando en el Consejo de Vigo con eso de que tengo 20 concejales, aquí mando y yo decido, es lo que está pasando en la ciudad de Vigo. Pasa que después vamos a otros medios de comunicación que subvencionamos por ahí, y entonces ahí sí somos amables y salimos. Y hay que recordar que Abel Caballero en cinco años nunca ha salido en Hermes Televisión por miedo y porque es un cobarde, como le he tenido que decir, porque usted, si venga, venga y dé la cara delante de una entrevista con nosotros. Jamás ha dado la cara con nosotros en cinco años en una entrevista. Cinco años. Hay que recordar esto. Y lo que nos encontramos es un gobierno que es inoperante y que lo único que intenta es poner bombas al asunto de Galicia. No le dejo hacer el camino de Santiago, no criticar en IFEBI porque se están haciendo las vacunaciones, es que yo les ofrezco una serie de cosas. Es el no contra el asunto, contra Feijóo y el no contra el asunto. Bueno, pues desde aquí le reiteramos la invitación a Abel Caballero, que tenga bien concedernos una entrevista, que estaremos encantados de charlar con él. De todos modos, Mauro, estoy convencido que todo este tema terminará buscando una cabeza de turco y seguro que se harán pagar a alguna empresa concesionaria del servicio, les acusarán de incumplimiento del contrato, pero el auténtico responsable, el señor Caballero, me temo que no va a asumir su responsabilidad en el escándalo que se lió en el concierto del viernes. Firmo debajo de lo que acabas de decir totalmente, Javier. Se nota que la experiencia de un gran periodista como tú sabe cómo funcionan estos políticos. De todos modos, Mauro, Andrés Suárez tenía previsto un segundo concierto, ¿no? Lo ha realizado al día siguiente. Se pudo hacer el del sábado, sin problema. Sí. Pero había amenaza de lluvia también para el sábado. Se hizo dentro del auditorio. ¿Y ahí sí se respetó la distancia de seguridad? Y la gente que había, y la gente que había. Eso demuestra que si se quería hacer bien, se podía hacer bien. Es que el problema, lo que te decía al principio, Javier, es que estos conciertos se llaman terraceo. Y la idea es que se hagan en la terraza del mar de Vigo. Hay que recordar que rescatar lo que es este auditorio, a los vigueses nos ha costado 34 millones de euros. Y según Abel Caballero, un regalo. Menudo regalo. 34 millones de euros. Por eso nos damos cuenta de que lo que intenta es meter alguna serie de cosas ahí. Hay que pensar que el viernes, el viernes, este señor anuncia a las 9 y media de la mañana en un audio que nos manda a los medios de comunicación que va a venir Sting en el año 2022. No en el 21, en el 22. ¿Para qué? Para contrarrestar a la señora delegada del asunto, Marta Fernández Tapias, que un día antes en el mismo espacio había presentado un espectáculo mundial de danza. Todo se trata de ir contra la asunta y decir que la asunta no roba. Es el mismo tema que utilizan en Cataluña los independentistas. Abel Caballero lo utiliza aquí, pero contra la asunta de Galicia. Todos modos, desde mi ignorancia de lo que esté pasando por ahí, me temo que Feijó, es mucho Feijó, para que Abel Caballero, desde el Consello, le ponga la prueba de ese modo, ¿no me parece? Totalmente. De hecho, él hace nada volvió a decir en unas declaraciones, repetidamente, en ruedas de prensa, dice que él es el presidente de la asunta en Vigo. Él se autoproclama como un dictadorcillo, que es el presidente del asunto. Hay que recordar que en el año 97, la paliza que recibe el Partido Socialista por parte del Partido Popular, que me entienda todo el mundo, paliza política en el aspecto de que los quedan como tercera fuerza, y ahora su sobrino vuelve a quedar como tercera fuerza política en ese aspecto. Yo leí, se oyó la pregunta. Los caballeros parece que no tienen suerte cada vez que se presentan a las elecciones gallegas. Así han sido. Siempre han quedado de tercera fuerza política, por detrás de los partidos nacionalistas. O sea, con eso quiere decir que Caballero, que se quiere autoproclamar como presidente del asunta en Vigo y por sus, como dice, grandes contactos que tiene con Pedro Sánchez, al que ha llegado a decir que es el mejor presidente de la historia de España. Eso es lo que dice una persona que ha sido ministro con Felipe González. Me parece una falta de respeto hasta el señor Felipe González. Y que este señor, hay que recordar, que estaba con Susana Díez. O sea, él y él que estaba contra Pedro Sánchez y ahora dice esto. Por eso, en terminología fácil, se llama cambia chaquetas. Y lo entretenido es que están ahí en Vigo con Abel Caballero y se lo querían perder, ¿eh? O sea, que menudas tardes de gloria les está dando. Don Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Gracias a ti, Javier. Te esperamos a que vengas aquí pronto. Estaremos encantados de hacer un Intocables desde Vigo. Y si puede ser en terraceo, mejor, al aire libre. Gracias, hasta luego. Claro, buenas noches. ¿Algún comentario, señores? ¿Qué esperaba? O sea, ¿qué esperaba? Yo voy a hacer un comentario primero, salir en defensa de este artista, por su sentido de la responsabilidad. A ver si aprende Miguel Bosé. A ver si aprende Bumburi. Porque han estado un año negando la pandemia. Y han estado un año negando las condiciones sanitarias. Y este señor, que no lo conoce prácticamente nada, yo al menos no lo conocía. Andrés Suárez. De una manera absoluta. Andrés Suárez, y hay que empezar a hablar de Andrés Suárez. De manera responsable, por no poner en riesgo la vida de una sola persona, ha decidido que se suspendiera el concierto. Andrés Suárez, músico ferrolano. Bueno, José Bumburi, que nos está escuchando la gente de Zarauza, a propósito, para los fanáticos, para aquellos gregarios que seguís a los artistas, inconscientemente, irresponsablemente, digan lo que digan. Las irresponsabilidades no se siguen. Serán buenos músicos. Pero si son unos irresponsables moralmente, no sigáis evidentemente las inmoralidades que dicen. Pues eso, Andrés Suárez, músico ferrolano, que como dijo en el concierto, hijo de sanitaria, no podía tolerar seguir adelante con el concierto si no se daban las condiciones de seguridad. Con lo cual, eso sin duda le honra. Pues hombre, ¿qué le voy a decir yo? Mi mujer médico, mi hermana médico, en mi empresa los mandé a todos el 12 de marzo a casa y todavía no han vuelto y no volverán hasta octubre, con suerte, pues ya me contaré usted a mí. ¿Qué le voy a decir? Ole tus huevos. Claro que sí. No, sobre el... ¿Cómo es? ¿El alcalde de Vigo? Es que... Sí. ¿Qué esperaba? Es un folclórico. A mí es que me recuerda a Revilla, este es un folclórico de la política, esta gente. Y no, y como dice, o sea, está con Pedro Sánchez, pero estuvo con Susana Díaz, fue ministro de Felipe González. A ver, caballero fue ministro de Felipe González, efectivamente, y es un tipo peculiar, al frente del ayuntamiento de Vigo. O sea, es un vago que jamás le ha dado Pablo a la hora. Se caracteriza por las peculiaridades de la iluminación navideña, del árbol de Navidad, de conciertos, de coger el micro y ponerse a cantar, es un tipo peculiar. No solamente al alcalde de Vigo, es presidente de la Federación Española de Municipios y de Municipios y de Municipios, que se supone que representa al municipalismo español. Así es. Por cierto, absolutamente abandonado. Ni les llegan los fondos del Fondo de Recuperación, ni les han llegado los fondos directamente para lo que han sido los procesos de regeneración económica y sanitaria. Un verdadero desastre, un superviviente. Y es verdad, lo decías, me recuerda mucho a Revilla. Ahora, cómo este populismo local, caudillista, cuela, es para hacérselo ver también sociológicamente. ¿Qué es la Federación Española de Municipios y Provincias? Por favor, nos lo puedes explicar, porque muchas veces la gente oye esas cosas. ¿Y qué supone para todos los ciudadanos? La Federación es una asociación organizada y formada por todos los municipios y todas las diputaciones provinciales, consejos y cabildos, con el objetivo de representar los intereses de los ayuntamientos ante las instituciones públicas. Constituye un lobby, en sentido estricto, institucional, interinstitucional. Y ahí está el problema, que cuando quien está presidiéndolo solamente se representa a sí mismo y no representa los intereses de los ayuntamientos, pasa lo que pasa. Hay que recordar que el gasto público local en España representa el 15% de la totalidad del gasto público. Ese es el nivel competencial. Y es el nivel de prestación de servicios más inmediato. Por eso es importante que alguien represente los intereses de todas las entidades locales. Y es, primero, un sectario, porque habitualmente el presidente de la FEN, ya sea el CEO o el Partido Popular, ha intentado ser transversal. Y este lo que está demostrando es un abandono absoluto y, sobre todo, un entreguismo total a Pedro Sánchez. Ya, María, un momento. Me estás diciendo que para efectos de ayuntamiento, el gasto público en ayuntamientos de todo el presupuesto de España es de apenas el 15% de... Y diputaciones. Eso incluye los consejos municipales, los concejales, todo el gasto que... A ver, el gasto público está repartido. 15% entidades locales, 35% comunidades autónomas y Estado más seguridad social, 50%. Es el reparto que varía un 1% a lo largo de los últimos 40 años, un 1,5%. Apenas hay variaciones. Porque si yo he sido, o si yo observo algo que creo que está bastante distorsionado y entiendo que el municipalismo y la división de ayuntamientos jugó un papel importantísimo en 1800 cuando se expulsó a los franceses y todo lo demás, pero es que a mí me parece tan... Ver ayuntamientos que tienen 100.000, 200.000 habitantes y otros que tienen apenas 5.000. O sea, entonces... Y ojo, este que tiene 100.000 tiene un alcalde, un consejo, unos concejales, que sin duda serán muchos más concejales, pero este es de 5.000 también. Entonces veo como un regastar, o sea, es decir, no hay un criterio de unificación de que, bueno, un ayuntamiento debe tener más o menos tantos habitantes, más o menos tal... Y entonces como que se incrementa el gasto... Ahora, me sorprende que habiendo 3.000 y tantos ayuntamientos... Bueno, 8.000... 8.000... 8.000... 8.000... 8.000... 8.000 y 81 ayuntamientos sea apenas el 15% del gasto público lo que vaya a decir. 8.000 y 81% y Francia tiene 32.000 municipios. O sea, el minifundismo municipal francés es cuatro veces más que el español, es verdad que hay más territorio, hay más tradición municipalista. Y luego el 85% de los municipios españoles tienen menos de 5.000 habitantes. Ese sí que es un problema. El 85%. El 85% tiene menos de 5.000 habitantes. Ese sí que es un problema estructural, donde todas las formaciones políticas centrales hemos intentado siempre crear incentivos a la reagrupación municipal, precisamente para aprovechar las sinergias y evitar los costes improductivos. Pero las resistencias a la fusión son totales. ¿Por qué? Porque cada vez se convierte en chiriquita. Y entonces, cuando dice Juan Carlos, ¿cómo todavía hay gente que le vota siendo un personaje tan...? Bueno, porque ¿cómo actúan los socialistas? Bueno, Andavera fue enlabrada, ¿cómo actúan? En 40 años ahí, ¿por qué? Porque hacen del ayuntamiento un arbolito de Navidad, pero de esos gigantescos que tienes que enchufarle como 200 extensiones, y entonces termina un montón de gente, no solo enchufada, o sea, no los que quedan enchufados directamente, me refiero a la gente que queda de una u otra forma, dependiendo de alguna beca, algún servicio, algún sueldo que emana del ayuntamiento. Entonces, esos son los procesos de generación de dependencia que se ven a nivel nacional y a nivel de ayuntamientos, a nivel municipal. Mira, hablábamos antes de asesores, en el caso de Cataluña, el nivel de asesores que tiene Cataluña son 850 más o menos asesores. Tiene una estructura de asesoramiento casi equivalente en cuantía a la del Estado, y fíjate lo que ha hecho Sánchez, que ha hecho ya una organización absolutamente desproporcionada. En los ayuntamientos también existe un conjunto de regalías, de asesores que hay que reducir, pero es verdad que la autonomía municipal, reconocida como tal en la Constitución y en las leyes de desarrollo, que son base constitucional también, del principio de autonomía municipal, le reserva esa posibilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo vengo insistiendo ahora hace tiempo en esto, he escrito algún libro, incluso para FAES escribí algún estudio, por supuesto que hay que reducir la trama municipal, la trama, mejor dicho, de organización municipal, intentando concentrar el poder municipal. Primero porque se ganan ventajas, se ganan mejoras de servicio. Es decir, si tú agrupas la posibilidad de contratar entre tres ayuntamientos el mismo servicio, evidentemente obtienes mejores precios, mejor prestación de servicios. Pero para eso, insisto, hay que vencer muchísimas resistencias. Yo y por hoy, los cambios en el número de municipios en los últimos 40 años son o más dos o menos dos, o sea, apenas hay ninguna variación, porque no existe una voluntad política declarada y autónoma para poder provocar ese proceso de concentración urbana. Justamente esa falta de mancomunar municipios pequeños es lo que hace que sigan siendo necesarias las diputaciones provinciales. Totalmente. Lo cual también es un poco extemporáneo en el estado de las autonomías. Totalmente, pero es curioso porque yo en algún momento llegué a decir que había que suprimir las diputaciones. Yo lo tengo escrito. Y luego, analizándolo con mayor detenimiento, no es tanto una supresión como que no actúen solapadas organizaciones territoriales autonómicas y estatales. ¿Qué quiero decir con esto? Hay en algunas comunidades autónomas las comarcas o las beguerías, como es el caso de Cataluña, y a la vez están las diputaciones provinciales. Oiga, pongámonos de acuerdo. Porque fundamentalmente mantengamos una estructura de apoyo. Porque es verdad que necesitan una estructura de apoyo, pero que sea una. ¿Qué ocurre? Que se van clonando modelos territoriales de organización territorial. La Comunidad Autónoma de Cataluña quiere su modelo de organización también de control territorial, como lo tiene el estado a través de las diputaciones que nacieron efectivamente hace 180 años. Y esa es la realidad. Y eso es muy difícil. Pero haría falta una redefinición. Porque las diputaciones desaparecen solo en el caso de las comunidades uniprovinciales. Totalmente, totalmente. Pero en las pluriprovinciales, ahí sí se encuentra justificación de su permanencia debido a esa labor de coordinación entre municipios excesivamente pequeños. No haría falta una redefinición del mapa administrativo español. Si hubiera mayor concentración municipal, habría menos servicios supra-municipales basados en la diputación. Y lo que no tiene ninguna razón de ser, insisto, es que haya un solapamiento de una estructura supra-territorial de carácter provincial o no, insisto, comarcas, veguerías, otro tipo de estructuras, dependiendo de las comunidades autónomas que conviven con las diputaciones provinciales de la Administración. Ya ha mencionado usted, Cataluña, gracia, me hacen los dirigentes separatistas de la Generalitat que soportan mantener diputaciones provinciales cuando ellos están en contra de la terminología provincia. Totalmente, y hay que recordar que la Diputación Provincial de Barcelona ha sido uno de los focos fundamentales del pensamiento del Partido Socialista inicialmente y ahora se apoyan también en el pensamiento independentista. Ojo, porque además con muy buenos profesionales. Yo en la Diputación he dado muchas clases, conferencias, en la Diputación Provincial de Barcelona y aseguro que hay grandes técnicos, pero sobre todo una voluntad de control del territorio total que convive con las veguerías. Es una estructura profesional indiscutiblemente buena, pero también ha sido una máquina de sectarismo político duramente utilizada por los gobiernos. Y una palanca para ser ministros de empleo en Madrid. Recordemos que ha habido dos, Montilla y el otro era... Corbacho. Corbacho. Y también ha sido una máquina de recolocación de favores pagados una vez hechos en Madrid. Es que, vamos a ver, mi familia que es de Soria, que sin una Diputación Provincial, es que estaría en el pueblo de mi padre. Correcto. Que en invierno no hay nadie. Es que en Soria está plenamente justificada la existencia de una Diputación Provincial. Claro. Pero traslada ese tema a Barcelona, a que no es justificable. Vamos, yo soy... O sea, cuando se hablaba de sustituir, quitarla... Joder, Rivera quería quitar también las Diputaciones. Sí, a veces se frivoliza mucho con eso de eliminarlas. Pero para eso primero hay que resolver la Municipalidad. Es que eso es normal, porque una persona que entonces tendría treinta y tantos años urbanita y que no conocía mucho más allá, pues claro, decir eso es una frivolidad, porque si algo hay que quitar, son las duplicidades, pero no. Pero la duplicidad de la comunidad autónoma, de la Diputación, porque no de esa gente la dejas vendida. O estructurar las comunidades autónomas para asumir las funciones de Diputación. Lo que no puede ser es mantener esa doble estructura sin que se sepa bien exactamente qué hacen. Y que tengan dependencias orgánicas diferentes, que dependan de administraciones distintas. Es decir, que se acaban convirtiendo en trincheras políticas. Como la comunidad autónoma está gobernada por este partido, pero las diputaciones provinciales dependen de la estructura del Estado y está gobernada por otro partido, se convierten en trincheras políticas. Y eso va en contra de los intereses municipales que necesitan ayuda de esas administraciones. Sí, sí, se paralizan proyectos y todo, claro. O sea, un poco como las delegaciones del Gobierno, muchas veces. Es decir, bueno, que tengan las competencias muy claras. ¿Qué hace un delegado del Gobierno? Principalmente seguridad, emergencia. Bueno, pues las diputaciones provinciales, joder, lo inmediato, las infraestructuras, las carreteras, los taludes, las inundaciones, todo eso lo tiene que atender la diputación. Eso hacen en provincias como Soria, pero no en provincias como Barcelona. Y así podríamos ir provincia por provincia, 51, viendo exactamente qué es lo que hay y lo que no. Creo que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Barcelona. Han colonizado la diputación provincial, han colonizado las entidades locales, han colonizado su propia estructura y la subdelegación del Gobierno se ha quedado completamente amortizada. Y ese es el gran problema, que vas luego a Sal, vas a Solsona por Cataluña y no ves nada. O sea, la presencia del Estado ha desaparecido. Que también digo, no tiene que haber una presencia ficticia, tiene que haber una presencia útil del Estado. Que es donde hemos jugado muchas veces a la apariencia. Simplemente una anécdota, siendo de Soria, yo soy Aragones, tenemos la proximidad típica a los orceses y los sorianos, ¿no? Yo recuerdo, lo escribí en un artículo hace poco, hace dos años el primer niño que nació en la provincia de Soria, nació el 4 de enero. O sea, necesitamos cuatro días para que en Soria naciera un niño. Y fue niña y se llamó Abril, era enero y era hija de personas de América Latina. Podría haberse llamado Jueves también. Sí, o miércoles, o miércoles como el personaje. Pero efectivamente, entre otro tipo de provincias es donde se plantea un debate que me ha parecido muy interesante que lo trajera a corazón. Hemos de hacer un día un programa dedicado al municipalismo, a la despoblación y a las estructuras del Estado en función de las necesidades reales de la población. Lo hacemos en el terracio de Vigo, si te parece, que venga el caballero. En fin, vamos a levantar nuestra mesa política de hoy porque ahora de inmediato les hablamos de problemas cardiovasculares, les hablamos de crisis cardíaca y de desfibriladores, que hay un proyecto en España justamente para convertir nuestros hogares en lugares cardiosaludables. O sea que, don Juan Carlos Bermejo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mario Garcés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Pedro Luis Pedrosa, por habernos acompañado. Gracias, de cardíaco lo único que sé es que corran, oyeron, troten, hagan footing. Eso sí, el que mueve las piernas mueve el corazón, que decían antiguamente. Una pequeña pausa y ahora mismo volvemos. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llamo ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Bio, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrológico. Hemos utilizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Sí, crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo... Ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730101 y sé una reina. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconech no es tonto. Que la democracia creo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y en su página web para farmacia mundonatural.es. Como ustedes saben, los infartos y las alginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita, cuatro veces más que las víctimas causadas por accidentes de tráfico. Ante un infarto, contar con un desfibrilador puede multiplicar por dos la tasa de supervivencia. Y ese es el objetivo con el que nace el proyecto Protege tu Vida. Nos acompaña Adolfo Alvisturel, es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Don Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches, gracias Javier. Cualquier persona puede sufrir un infarto, pero hay personas que tienen una mayor predisposición que otras. Hay determinadas afecciones que ponen en riesgo, por ejemplo, la hipertensión. Siempre se ha dicho que es el enemigo invisible, que no avisa, ¿no? Sí, la hipertensión no avisa porque, bueno, puede sentir cierto mareo, pero mareo puede sentir por muchas cosas, ¿no? Entonces, la gente que se hipertensa, lo que ocurre al final, que claro, tiene un corazón que está de alguna manera funcionando mal, a un ritmo que no debería. Entonces, puede provocar esa hipertensión, puede ser desde, incluso puede empezar con una parada incluso del riñón, ¿no? Que muchas veces porque hay órganos del cuerpo que no aguantan ese ritmo, ¿no? Esa hipertensión. Entonces, esa parada es muy típico, una parada de riñón, una parada de riñón que al final lo que hace es que la sangre no empieza a limpiarse, ¿no? Y luego, y claro, esa sangre que no limpia llega al corazón envenenada y el corazón, pues, sufre una parada. Entonces, hay muchas veces que esa hipertensión provoca una parada cardiorrespiratoria. También esa hipertensión, la gente hipertensa continuamente puede provocar lo que es un infarto, ¿no? Por ejemplo, en hombres es más típico el infarto, lo que se llama un infarto de miocardio, y en las mujeres es más típico el ictus, ¿no? O sea, ahí estamos un poquito diferenciados, pero ambos casos son problemas, entre otras cosas, o puede ser problema de la hipertensión, y lo que ocurre es, al final, una parada cardíaca. Y cuando existe esa parada cardíaca es en el momento que el corazón se ha fibrilado, se ha parado, lo que se llama una muerte súbita, y lo que hay que hacer inmediatamente es ese corazón, que es un músculo al final que hay que hacerle, excitarle rápidamente para que vuelva a latir, porque en minutos que empiece, deje de latir, podemos ya ser irreparables. Claro, eso hace falta un desfibrilador. Efectivamente. Pero no solo hay hipertensión, hay otras afectivas, por ejemplo, la diabetes también es un peligro. La diabetes es una enfermedad también que te va matando poco a poco, de por sí no, pero va añadiendose una serie de circunstancias que afectan mucho órgano. Entre ellos, la diabetes provoca lo que se llama una arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, de las venas, ¿no? Entonces, igual que la calcificación, esas venas que ya no están de alguna manera suaves, que pueden moverse, sino que quedan totalmente, digamos, tensas, provoca que no pueda circular bien la sangre. Eso me recuerda que el colesterol es también otro enemigo. Efectivamente, colesterol, que serían esos trocitos de colesterol que hay, que también no dejan imprimir todo eso que ocurre, que hace que en las arterias y las venas no pueda bombear, no pueda salir bien, provoca el infarto, provoca el ataque cardíaco, la parada pulmonar y la parada respiratoria y la parada cardíaca. Y ese es cuando necesitamos el desfibrilador. Necesitamos el desfibrilador. Que otro enemigo de nuestra salud es el tabaquismo, sin duda. Sí, el tabaco también es un elemento que a nivel de sangre, pues, provoca también esa arteriosclerosis, provoca también, es un elemento que además, pulmonarmente puede provocar también un edema pulmonar, con lo cual también al final lleva a que nuestro músculo, digamos, más importante que el que nos da la vida, que es el corazón, pues, se pare. Y también sería esto. Y una pregunta, ¿el estrés también podemos considerar una amenaza? Porque, claro, eso ya no depende de un ritmo de vida. En fin, es muy difícil controlar el estrés, ¿no? Sí, el estrés es algo que digamos que es la amenaza de este siglo y del anterior, porque el cuerpo al final somatiza, ¿no? Si tú estás estresado, si tú llevas una vida, pues eso, de infarto, que se dice, ¿no? Una vida, o realmente estás preocupado, o tú te lo llevas los problemas, que son muchos los que hay hoy en día, ¿no? En esta sociedad que vivimos, pues también, al final, dañamos diferentes órganos, pero vamos al corazón. Nos puede probar. ¿Qué es un infarto de miocardio? Pues un infarto de miocardio es que nuestro corazón, que tiene que latir, en ese proceso de sístole y diástole, por circunstancias, se obstruye una de las arterias y una de las venas. Entonces, al obstruirse, ya no deja bombear la sangre. Entonces, por donde tiene que ir, a ciertos lados, por eso dicen que muchas veces lo que sientes es ese hormigueo en el brazo izquierdo, ese dolor, ese dolor de pecho, porque depende hacia dónde, o de cuello, depende hacia dónde sea ese latido que se obstruye por ese infarto. Hacia dónde deja de fluir la sangre, es como si se nos durmiera ese miembro. Eso, se te duerme, o notas como que te falta la respiración, o que te ahogas, o realmente en el pecho ese dolor, eso es un infarto de miocardio. El infarto de miocardio de por sí, cuando lleva un tiempo, si no actúa rápidamente, que lo normal es actuar e intentar desostruir esa zona, por eso a las personas les opera, les ponen un estén, que es una salida, un muelle que amplía el conducto. Sí, un muelle distinto que amplía para que pueda pasar, pero si en ese momento no actuamos rápidamente y ese infarto ha sido fuerte y va más allá, pues provoca la parada cardíaca. Vamos por partes. Ante un infarto, lo primero que tenemos que hacer, llamar a urgencias. Eso es, o sea, eso es esencial, nosotros tenemos ese dolor, tenemos esa angustia, pues primero llamamos a urgencias. Yo sé que hay veces que no es un infarto, pero ante la duda mejor llamar a urgencias. Y si tenemos a mano un desfibrilador, ahí es donde podemos a lo mejor salvar una vida antes de que llegue la ambulancia, antes de que lleguen los médicos o minimizar los efectos posteriores que pueda tener, ¿no? Eso es porque la persona cuando tiene un infarto o tiene lo que se llama una, una, digamos, entre comillas, muerte, aunque todavía no está, pero muerte súbita, es decir, una parada cardíaca, parada cardiorrespiratoria, esa persona pierde la consciencia. Entonces, la persona que está con él es la que tenemos un desfibrilador en casa o imagínate que es gente mayor que tiene la teleasistencia, pues avisan la teleasistencia que yo ya tengo un desfibrilador, que lo saben ellos, y entonces a la persona que llaman, la teleasistencia siempre llama a una persona, aparte de llamar a urgencias, llama a una persona que es la más cercana, ¿no? A la persona que llama, a la persona que avisa, también saben que tiene un desfibrilador. Entonces, esa persona, evidentemente, la que tenemos nuestro familiar, nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, la que tenemos con nosotros, va a ser la persona que va a actuar con nosotros. Pero, Adolfo, si yo tengo un desfibrilador y tengo un caso, pero no sé si es un infarto, si es un desmayo, si es una subida de azúcar, yo no me puedo atrever a coger unos electrodos y someterle a una corriente a esa persona si no tengo experiencia. Evidentemente, como no tenemos experiencia, nosotros lo que vamos a trabajar es con un desfibrilador que está preparado, se llama automático, que está preparado para eso. Es un desfibrilador para tener en casa, que yo, colocando los electrodos, desde el momento que pongo el desfibrilador, él me va a estar indicando, evidentemente, primero llamo a urgencias, y luego te dirá, saque los electrodos, colóquelo, uno más arriba y otro más abajo, y espere. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer rápidamente es un chequeo de ese corazón. Si ese corazón no se ha parado, porque evidentemente, como bien has comentado, Javier, pues es una subida, una bajada de azúcar, o es una caída de tensión, o cualquier cosa, el desfibrilador no va a dar ninguna descarga. Solamente va a dar la descarga cuando lo necesite. Entonces, si dice, no es necesario, por lo menos tenemos la tranquilidad de ese corazón, no está parado. Entonces, al servicio de urgencias le damos, he puesto el desfibrilador y no está parado el corazón. Y ya saben ellos que puede ser un infarto, puede ser cualquier otra cosa. Eso me tranquiliza, porque claro, además de ser un desfibrilador, de algún modo es una máquina de diagnóstico, porque yo sigo las instrucciones que me da, le pongo los electrodos y dejo, y la máquina decide si hace falta desfibrilar o no hace falta, porque es otra cosa, así no incurren riesgos innecesarios. Efectivamente, es que está preparado para eso, porque nosotros todos hemos visto en los hospitales, cuando ocurre un caso de eso y está en el hospital, pues los médicos ya saben, porque además tienen la experiencia que tienen, rápidamente saben que está desfibrilando, a lo mejor está conectado a una máquina, pero si no ellos enseguida ven que si no se mueve lo que es el pecho o no hay respiración, saben que el corazón está parado, porque no hay respiración. Pero nosotros no sabemos, nosotros lo que tenemos que hacer es eso, colocamos, no pasa nada, si hemos puesto el desfibrilador y no hace falta, como no lo va a dar, pero nosotros nos hemos, de alguna vez, cubierto en salud, y si es necesario, evidentemente va a dar su descarga, cada cierto tiempo ya se pone a actuar, ¿por qué? Porque lo que queremos es que ese corazón se mantenga vivo para que no sufra los daños que ocurren, incluso la muerte, y que rápidamente al médico de urgencia, cuando llega, pueda actuar con un corazón que no se ha dejado de parar, que no ha parado, con lo cual es mucho más fácil para reanimar a esa persona. Tres de cada cuatro infartos se producen en casa, en nuestro hogar, es por tanto, sería el sitio idóneo en el que tener un desfibrilador, ¿no? Sí, la idea esta, el proyecto Protege tu vida, es para eso, nosotros sabemos que de los 30.000 infartos que existen y muertes que existen, por esto, realmente un 75% ocurre en una casa. Sabemos que existen los desfibriladores, que están en sitios, centros comerciales, en clínicas, en el metro, en lugares así, pues bueno, de mucho paso, pero la realidad es que donde normalmente ocurre es en casa, y en casa es donde tenemos el problema, que no sabemos que no tenemos, y es donde realmente la ambulancia, pues a lo mejor tarda más, ¿no? Porque realmente son 12, 14 minutos más o menos, ¿no? A los 10 minutos podemos decir que ya estamos, ya es muy difícil salvarnos, porque cada minuto que pasa es un 10%, y entonces por eso nuestro proyecto Protege tu vida es fundamentalmente para eso, para que yo en mi casa tenga lo que llamamos un hogar cardioprotegido. Pero claro, para eso hace falta lo que comentábamos antes, que la máquina tome decisiones por nosotros, porque nosotros no somos expertos. ¿Cualquier persona sin ningún tipo de formación en este sentido puede manejar un desfibrilador porque el propio aparato le da las instrucciones que debe ir siguiendo? Es muy sencillo, el aparato lo dice, de todas maneras siempre nosotros tenemos un servicio detrás, porque somos Protege tu vida, pero vamos a mandar un vídeo informativo, vamos a tener, todo va preparado para que la persona sepa, y también es verdad que por comunidades autónomas se pueden hacer cursos de formación, pero ya repito, esto en concreto, como es automático, porque hay diferentes tipos, este es automático, este es el más sencillo que existe para, evidentemente, que sea algo que si ocurre podamos salvar esa vida. Además, nosotros estamos trabajando con un desfibrilador, que es el fabricante americano, que fabrica el 30% de todos los desfibriladores que hay a nivel mundial, y este está destinado para eso, para que sea un uso sencillo para una persona, para un particular que lo pueda usar cómodamente. Para poder tenerlo en casa, además es tan pequeño y manejable que nos lo podemos llevar de excursión, de fin de semana, llevarlo en el coche, lo podemos llevar con nosotros, porque es una maletita pequeña, pesa un kilo, es decir, no pesa absolutamente nada, como lleva su propia pila, no hay que cargarlo ni nada, las baterías van dentro, se cambia cada cuatro años, es el único mantenimiento que tiene, que es un cambio de baterías y electrodo cada cuatro años, y lo demás, nada, porque él va, además, siempre va parpadeando una lucecita, que es la que te está indicando que está todo correcto, y nada, tú lo manejas, hay gente que hace senderismo, personas que hacen mucho gimnasia afuera, o personas que van a una segunda vivienda, o que te vas de viaje, y dicen, bueno, mira, yo a partir de ahora, tengo mi hogar cardioprotegido, pero donde yo me vaya, está todo cardioprotegido. ¿Cómo puedo conseguirlo, si quiero tener uno en casa? Pues mira, lo mejor es que, o entres en la página web, que es protegetuvida.eu, de Unión Europea, EU, y ahí vas a ver mucha más información, o también puedes llamar a un teléfono, que es el 900 730 061, recuerdo, 061 es el teléfono de urgencias, es 900 730 061, y ahí nos pides la información que necesites para que realmente estés convencido de que tener tu hogar cardioprotegido es algo prácticamente básico, que no teníamos esa idea, pero que nosotros queremos concienciar de ello, porque vamos a salvar muchísimas vidas, y sobre todo la de nuestra familia. Hemos de salvar vidas. Adolfo Alvisturu, promotor del proyecto Protege tu Vida, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias Javier, un abrazo para todos. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, no se vayan lejos, sigan con nosotros. Ahora les dejamos con la película. Esta noche, una sirena sospechosa, una divertida comedia, protagonizada por Doris Day, que encarna a una escritora que es contratado por un científico para que escriba su biografía. Resulta que por una serie de enredos creen que ella es una espía soviética, lo que desencadenará situaciones de lo más cómico. Que disfruten de la película. Nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último podrás convertirte en un auténtico contergulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!